Hola chicos, de Red por México seguimos en Copilco en el Tour Subway con Zenorba Ya son de la casa, ya como que... Ya trapeamos, ya limpiamos, ya cosemos los calzones de la Li también Como que está de más preguntarles pero cómo les fue si sabemos que siempre tienen éxito en el metro Muchas gracias por tu comentario, afortunadamente nos fue bien Tocamos bastante bien, tan fuerte estuvo el asunto que Mr. Morris tronó una cuerda Se dio el lujo de romper cuerdas, entonces está increíble Chicos, sus expectativas el día de hoy, que es día festivo, aquí en Copilco, que pasa mucha gente Fíjate que al principio, cuando terminó la banda antes de nosotros, como que se vació Y yo dije, ya no vamos a tener público, pero afortunadamente se volvió a juntar y respondió muy bien Nos llevamos la tarde Así es chicos, pues ellos son Zenorba, síganlos otra vez de Rock por México Son banda de Rock por México Y pues un saludo para toda la banda de Rock por México Señores, sigan caminando con Rock por México, con la banda, con Zenorba, con todos Con todos y cada una de las bandas que están en Rock por México Recuerden, México tiene buen talento musical, apóyenlo, apoyen a todas las bandas mexicanas Sigan caminando y nos vemos en el camino, Zenorba, live Más allá de la Habla, accesorio, hoy en la habitación differences históricamente